Pues así es amigos, todo esto de los refuerzos y de Kelvin y Nona está sonando cada vez más fuerte. Está la verdad muy complicada la situación. Hola amigos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Pues están teniendo un muy buen día, increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob, esto es Madison TV, tal cual puede escuchar al principio del video. Tenemos que ver de todo esto, así que pues a darle con información. Lo más importante es todo esto que les menciono, precisamente de Kelvin y de Nona, que pues lo que estamos viendo en resumidas cuentas es que Kelvin va a estar cortando con Nona por Wilmarie. Es algo que está sonando duro en redes, que va a estar cortando por alguien más. No sabemos cómo va a estar el día de mañana la cosa. La verdad es que sí nos sorprende demasiado todo esto. ¿Por qué? Porque pues lo que teníamos era que quedaron una pareja pues muy feliz, muy chicha, muy increíble, maravillosa. Pero al final del día pues no vamos a estar teniendo eso. Muchos decían desde el principio que era montada la cosa y todo eso. Yo digo que no. O sea, que hicieron pues como la prueba y que les salió. Pero ya de ahí pues yo creo que sí se llegaron a enamorar. Pero pues con todo esto de que ya llevan dos meses separados, no dejan que se vean. Y todo eso pues sí está complicando mucho la situación. Uno de los dos tiene que decir hasta ahorita la dejamos y ya luego pues volvemos, ¿no? Así de que no, pues ahorita lo que vamos a hacer es pues ya dejar las cosas por la paz. Y ya posteriormente ya volvemos a juntarnos, ¿no? Cuando estemos afuera de Exatlón. Muchos dicen que es por Wilmarie o por Susana. Yo digo que va más en el sentido de que ya llevan dos meses separados. O sea, es una sexta parte del año. Es mucho tiempo y pues obviamente ya están desesperando. Eso es lo que yo veo. Porque los dos son buenos. O sea, Nona ha estado en riesgo de salir. Pero Kelvin no. Kelvin siempre ha estado hasta arriba con Yoridan. Entonces en lo que sale Nona y luego Kelvin van a pasar de aquí a enero o más. Entonces yo creo que por eso lo están haciendo. Y por otro dato son los refuerzos. Se supone que llegaban la otra semana. Pero estoy viendo que podrían estar llegando el día de mañana. No creo porque ya ven que siempre en los avances se están anunciando. Cuando llegan nuevos refuerzos, nuevos reemplazos. Pero pues ahorita en el avance que vimos al menos el día de ayer no aparece nada. Recordemos que pues son dos azules. Esta Mirna, este Alfredo y del lado de los rojos el maestro, el poderoso Frank Beltre. Que pues si seguimos viendo dos azules y un rojo quiere decir que mañana podrá estar saliendo otro azul. Porque le siguen inyectando más atletas a los azules. Por otro lado pues podríamos tener la salida de un rojo. Briadam, la verdad está entre Briadam y este Emanuel. Emanuel es el favorito, es al que todo mundo quiere, quien no desea que salgan. A mí también me caen bien. Los traes me caen bien, pero Kenny ya estaba más en riesgo. Briadam sí ha tardado mucho en emparejar las cosas porque pues estaba lesionado. Entonces mucha gente se dice que como es fuga de puntos. Lo más seguro es que al necesitar depuración a los rojos lo estén sacando de la competencia. Ustedes me pueden dejar saber en los comentarios qué opinan, qué piensan de esta situación. Pues amigos que estén teniendo un día increíble, maravilloso, espectacular. Yo soy Rob Stass Madison TV, nos vemos al ratito. Más información, me despido, cuídense mucho. Bye bye. Más información, me despido, cuídense 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 más información, me despido.